El fin de semana fue abundante en noticias. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado boletinaron el sábado a media tarde la información sobre la captura de Gerardo Muñoz Campos, el gerente general de Acremex, hasta 2014, el gerente general de los últimos años y el responsable de la quiebra de la institución, como ha sido señalado por los ahorradores, debido a una serie de operaciones que se presumen fraudulentas de préstamos a empresas importantes de León que no han sido restituidos, préstamos sin las garantías. Los ahorradores, más de 33 mil, tienen su dinero congelado y se les entregan sólo 200 pesos semanales, independientemente de la cantidad que tenían, sin intereses. Bueno, pues finalmente prosperaron algunas de las demandas. Había casi 800 demandas en el Ministerio Público en contra de Gerardo Muñoz. Algunas de ellas ya caminaron. Es acusado de cometer fraude equiparado y se encuentra ya detenido. Fue gerente general de Acremex por 24 años. Se le responsabiliza de la quiebra que se registró en 2014. La Procuraduría de Justicia informó que la averiguación previo fue realizada por agentes especializados que realizaron diligencias que permitieron el esclarecimiento de los hechos y acreditaron o lograron acreditar la probable responsabilidad del inculpado en este delito. ¿Qué dicen a estos los socios defraudados de Acremex? De Acremex, tratamos de hablar con algunos de ellos el fin de semana. Bueno, pues ellos quieren que la autoridad investigue también a los miembros del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, a quienes señalan de estar coludidos en estos desfalcos. Habrá más información en estos días sobre este tema. Esta mañana, por ejemplo, la Asociación de Defraudados de Acremex convocó a una rueda de prensa para emitir su postura. Aquí parte de lo que dijeron. La Comisión de Socios Defraudados manifiesta que lo sucedido no es el ánimo de revancha, venganza o cualquier otro prejuicio, sino la recuperación pronta e íntegra del patrimonio de los ahorradores. Exigimos el respeto de los derechos humanos del presunto y de cualquier persona, en este caso de los socios de Acremex, así como las garantías individuales dentro de un Estado de derecho, lo cual dará como resultado la certidumbre y confianza de los defraudados y, por ende, la recuperación de lo que con tanto esfuerzo se guardó como un respaldo de vida.